¡Suscríbete al canal! Lo anterior se dio luego de que el gobierno del expresidente Donald Trump modificó la reforma migratoria, lo que causó que varias familias se vieran forzadas a separarse. Alejandro Fernández compartió un video en sus redes sociales en donde manda un mensaje a todos donde pide parar con la deportación. Vamos a ver este video. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Hay más de 11 millones de historias como estas. Por su sacrificio, por ti, por tu lucha, me uno a la campaña que estamos en nuestro lugar. Exigimos ciudadanía, dignidad y un paro a las deportaciones. Este es su momento. Entre marchas, movimientos y elecciones, lucharé con todos ustedes. Aunque digan que no pertenecemos, seguimos aquí. Listos para cerrar el capítulo de la crueldad. Para seguir adelante y terminar la encarcelación de nuestras familias. Oye, pues, qué increíble que de repente los artistas del regional y de todos los géneros pues tengan esta empatía con tanta gente indocumentada de los Estados Unidos que la neta van a trabajar a partirse el lomo y les mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Sí, y eso de separar familias pues no está bien. O sea, creo que es una buena causa y más que sea mi potrillo. Ahí es tú, ya lo compraste. Mi potrillo, dice Isa, ya es mío.